...y escribe más de una vez, que recúdame una chera y escribe más de una vez, ay Manuel, a mi Manuel, por favor ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento ...y sé que a tu esquina la rompió el viento Con razón, tú tengas bailar la descomenda de mi amor